SG Grupo, consultoría en sistemas de gestión ¿Qué tal chicos? Buenas noches Bueno, para darles las recomendaciones de su trabajo, feedback Bueno, estuve revisando su trabajo y bueno, es lo que me presentaron, no ha habido ninguna modificación adicional Bueno, el objetivo que les ha tocado es fomentar la consulta y participación Entonces vamos a tenerlo en cuenta, no es el objetivo principal, fomentar consulta y participación Consulta y participación ¿Ya? Entonces su indicador dice que es el porcentaje del cumplimiento de los acuerdos Del comité para el mes de febrero al 95% Entonces lo primero que tienen que ver es que el indicador se adecue o se alinea a su objetivo Y bueno, según lo que veo, si se alinea Sin embargo el objetivo está demasiado específico No es que esté mal, no lo estoy diciendo, no estoy diciendo que está mal, está bien Y el indicador sí, bueno, debe ser específico y acorde Sin embargo lo están definiendo Para el mes, solamente para el mes de febrero ¿Qué quiere decir eso? Que si es que lo están definiendo para el mes de febrero Para el mes de marzo deberían tener o deberían Definir otro indicador Para abril otro indicador Para junio otro indicador Y así sucesivamente para todo el año Entonces no sería muy, digamos, manejable Si vamos a definir un indicador de manera mensual Entonces el indicador sí Les recomiendo que sea específico Pero de que no sea mes a mes Lo que pueden hacer ustedes acá es colocar Vamos a colocar, vamos a colocarlo acá abajo Ya vamos a poner acá abajo Objetivo Indicador Fuente Indicador Vamos a colocarle Es el porcentaje De cumplimiento De los acuerdos Del comité Ese sería Su meta Les recomiendo colocar la parte O si la colocan en el mismo indicador Colocar acá entre paréntesis Para que no se Para que no se piense De que está dentro De lo que es el KPI Si, el KPI debe estar alineado en una meta Debe tener una meta el KPI Así como el objetivo tiene una meta Ya Pero les recomiendo que sea acá Entonces les recomiendo como recomendación No como obligación Si es una recomendación nada más Quiere decir que no está mal Si lo colocan dentro del KPI No estaría mal Entonces por ejemplo la meta Mayor o igual al 95% Si es que ustedes lo han querido colocar así O si es que lo han querido colocar directamente 95% Sería así 95% Pero si lo colocan 95% Genera también Genera también El tema de Este De posibles errores Es decir La Decir Que Si es que tenemos una meta del 96% Estaría bien Estaría mal Porque no está dentro de mi meta O tu meta está entre un porcentaje Y un rango No está dentro de un rango Está siendo tu meta También es demasiado específica Es decir 95% Y ya 94% está mal 96% está mal Y si me dices que no está mal Y me dices no Lo que pasa es que mientras más acuerdos se cumplan Es mejor Si es que me dices eso Entonces tu meta no sería un 95% Sería mayor o igual al 95% ¿Verdad? Cuando se coloca un número Exacto O un rango Eso va a depender bastante del indicador Por ejemplo Vamos a colocar un rango Entre 50 y 60% ¿No? Cuando yo digo que Si es que pasa el 60% Y de repente es mucho efectivo Que esté colocando Menos del 50 es demasiado Un poco Entonces debo de tenerlo entre 50 Y 60% La fluidez de efectivo Para decir que está bien Por ejemplo No cuando coloco yo un indicador exacto Tal cual Cuando digo de que Si es que pasa esa valla Pasa del 50% Por ejemplo Que esté colocando acá Ya está mal O me genera desviaciones En mi proceso O en mi servicio Cuando está menos del 50% También ¿No? Entonces ahí en esos casos Colocaría Este tipo de metas A mi indicador ¿No? Entonces Colocamos así Cumplimiento de los acuerdos Del comité Nada más Ya no para el mes de febrero Porque este indicador Va a tener Así como vemos Ayer vimos En la clase En la clase vimos En la clase en vivo Perdón Vimos el tema De la tabla Donde se llenaba mes a mes Este indicador Se va a llenar mes a mes ¿No? Y su seguimiento Puede ser mensual O puede ser trimestral Depende de lo que La organización decida ¿No? Entonces No se debería Colocar así Ya que Si lo haces así Lo puedes hacer Pero Tendrías que hacerlo Mes a mes Así como Les había comentado Ahora en la fuente La reelección Del comité De seguridad Salud Calidad Del comité Soma O el del comité SIC La reelección Por sí misma No es la fuente Ya que Relegir a las personas No me va a generar Los acuerdos Lo que me va a generar Los acuerdos Son las reuniones Mediante el acta De reunión Entonces en la fuente Solamente tendríamos Las actas De reunión Punto número uno Y no solamente Las actas de reunión Sino también El registro O evidencia Del cumplimiento De los acuerdos Ya que al tener La evidencia Los registros Del cumplimiento De los acuerdos Puedo dar Por validado Que Acuerdos Están cumpliendo Y de esa manera Poder Alimentar A mi indicador Recordemos Que Si tenemos En cuenta La fórmula Si tenemos En cuenta La fórmula Necesitaríamos Estos datos Para poder Alimentar A mi indicador Y de esta manera Poder alimentar A mi Objetivo ¿Verdad? Entonces Mi fórmula ¿Cuál sería? Sería El número De Acuerdos Cumplidos Entre Número De acuerdos Programados Programados ¿Por qué? Por 100 Entonces Para poder Cumplir esta meta Y poder Cumplir Con esta Fórmula Necesitamos De esta información ¿Verdad? Y cumplimos Con este indicador Y este objetivo Ahora Hay que tener en cuenta Que Dentro De un objetivo Un objetivo Debe O puede No es que debe Puede Puede Tener más Que un indicador Ya que la consulta No solamente Va a venir De las actas De reunión O no solamente Vamos a generar La participación Y la consulta De los trabajadores Teniendo en cuenta Las reuniones mensuales Sino también Vamos a generar La participación Y consulta Por otros medios Como por ejemplo Tenemos El buzón De sugerencias ¿Verdad? ¿Cierto? O los registros De las sugerencias Que se ponen En el buzón De sugerencias Registro de sugerencias Número dos Podríamos tener Correos Del personal Punto número tres Los reportes De actos Inseguros Número cuatro El reporte De condiciones Inseguras Voy a separar Voy a manejar Uno solo Para no hacer Muy extenso Lo que es El feedback Que tenemos Me han asignado Algo de 15 minutos A 20 máximo Entre 10 a 20 minutos Perdón Por cada grupo Ya Entonces Debo de Mantener ese tiempo Tenemos aquí El objetivo Para poder Cumplir Esto En este caso Vamos a tener En cuenta Otro KPI Que en este momento Les estoy colocando Como ejemplo ¿Sí? Entonces ¿Qué KPI Voy a colocar De la fuente Que estoy teniendo En cuenta? Puede ser de todas O puede ser de una Porque no sé Cuántos KPIs Me van a salir De aquí Y le he colocado A modo groso ¿Verdad? Tienen en cuenta Cuatro aspectos Adicionales De donde Puede participar Y consultar Los trabajadores Entonces Me puede salir Más de un KPI ¿No? Por ejemplo Puede salir El porcentaje De sugerencias O número De sugerencias Para dejar Trabajar un poquito Con el porcentaje También ¿No? Porcentaje Número Índice También son KPIs Que queden claros Eso Sería acá Número de sugerencias Así tal cual ¿No? De sugerencias De Seguridad y salud En el trabajo Si nos enfocamos A seguridad y salud En el trabajo O de SOMA Si nos enfocamos A seguridad y salud Ocupacional Y medio ambiente ¿No? Número de sugerencias Del personal Enfocadas en SOMA ¿Verdad? Entonces Ahí voy a tener Todos estos reportes Ahí sí Por ejemplo Incluyo todos estos reportes O todas estas fuentes Para poder alimentar A mi indicador Entonces Mi meta Si Aquí Ya no sería mayor Igual al 95% Aquí podría ser Mi meta El tema De 5 Por ejemplo Le puedo poner 5 O más Sugerencias Por mes O sea Debo tener mínimo 5 participaciones Perdón ¿Verdad? Por mes Ahora También puedo tener Un siguiente KPI Se me ocurre Se me acaba de ocurrir Medir los reportes O puedo medir Los actos Entonces Se me acaban de ocurrir Dos KPIs Nuevos Acá Puedo medir El porcentaje De reportes De actos Inseguros Realizados ¿Sí? Teniendo en cuenta Que la fórmula Sea Los números De Número de reportes Realizados Entre Número De reportes Programados Es decir Yo como empresa Puedo decir O no puedo programar 5 mes a mes Y de ahí No sé cuántos Van a participar Si me participan 4 estaría Llegando Más o menos Entre un 85 Y un 90% Pero si me participan 6 o 7 Voy a sobrepasar El 100% Entonces Este es mi Mi KPI Y voy a medir Acá también Voy a medir El número De reportes De actos Y condiciones Inseguros ¿No? También Se me ocurre medir La cantidad Nada más Mes a mes No Igual mi meta Podría ser No sé Unos 4 O más reportes Por mes ¿Verdad? Y mi fórmula Simple sería Número de reportes Al mes ¿No? Número de reportes Al mes Que es muy similar A esto Para no decir Que es lo mismo ¿Verdad? ¿Como auditor Te puedo observar Si me presentas Esto? No Quizás Te podría dar Unas ciertas Recomendaciones Pero no te podría Observar Ya Entonces Aquí ¿Cuál va a ser Mi fuente En reportes De actos Porcentaje De reportes De actos En seguros Realizados Va a ser Este Nada más Mi reporte De actos Inseguros ¿Verdad? ¿Y cuál va a ser En el siguiente KPI Mi fuente Estos dos Mi reporte De actos Inseguros Y mi reporte De condiciones Inseguras Ya que Aquí No me sirve El reporte De condiciones Inseguras Ya que No lo estoy Midiendo Tampoco Me sirve El registro De sugerencias Porque no lo necesito Para alimentar Mi KPI Tampoco Los correos Del personal Sin embargo Acá sí Porque aquí Estoy Analizando O teniendo En cuenta Todo Ahora Todos estos KPIs Que estamos Viendo acá Como ejemplo Están alimentando Mi objetivo Mi fórmula Alimenta Mi meta Teniendo En cuenta Mi fuente ¿Verdad? Entonces También alimentan Mi indicador Y mi indicador Alimenta Mi objetivo General No recordemos Que mi objetivo General Es el 95% ¿No? Entonces Quiere decir Que el porcentaje De cumplimiento De todo esto El promedio Perdón De cumplimiento De todos Mis KPIs Va a ser Mi cumplimiento De mi Objetivo En general ¿No chicos? Entonces Esta sería Mi recomendación Para este grupo Cualquier duda O consulta Por favor No No tengan Demor Lo pueden hacer En el grupo Y ya ahí Estamos programando Para poder Brindarles Las recomendaciones Tal cual Listo Eso sería todo Que tengan Un excelente día Sg Grupo Consultoría En sistemas De gestión Paso Day ¿No? Ya tool